¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y le doy la bienvenida al podcast Advertencia, un espacio que muchos de ustedes ya conocen donde hablamos de prevención, tratamiento, rehabilitación, todo lo que tiene que ver con las relaciones adictivas, conductas tóxicas, hábitos enfermos. Y bueno, hoy me siento muy honrado de poder tener una gran amiga, alguien que admiro por su trabajo, pero sobre todo porque no le da miedo decir lo que piensa y esa gente me cae muy bien. Creo que hoy en día hay muchas personas que suprimen sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos por el miedo a qué dirán. Y esta compañera que les voy a presentar, aparte de ser una súper profesional y experta en lo que hace, no le da miedo compartir lo que piensa y eso la verdad me llena de admiración en lo personal. Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Esta presentación estuvo interesante. No sabía que me tenías en ese concepto. Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, fíjate cuando estuvimos en la presentación del libro. Bueno, sí, desde anteriormente en la radio que hubo un momento en el que porque tú hablabas lo que tratabas con tus pacientes en pareja y todo eso, un día trataste es un tema en específico y mucha gente, algunos ahí tontos te criticaban, pues, ¿no? Por decir cosas que son una realidad. Sí, 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 me hicieron ciberbullying casi. Sí, 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 sí. Y aparte en la presentación del libro vi que 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 hablaste desde el punto de vista de una mujer y cosas así, que no voy a entrar al tema porque este es otro tema, pero me di cuenta de que no te da miedo hablar lo que piensas. Y eso, la verdad, dije, eso es todo. Y fíjate, Tato, más que lo que pienso, hablo lo que observo. Entonces, pues, me apego a lo que observo. No estoy inventando. Estoy hablando lo que pasa en las familias del país, porque tengo pacientes, gracias a Dios, de todo el país, en Estados Unidos también, en Centroamérica. O sea, y la verdad es que no es lo que pienso, es lo que observo. Por eso no tengo miedo y aunque me digan, no, ¿cómo es posible que dijiste esto? Es que no lo estoy inventando. Lo tengo de primera, es información de primera mano, que no se dice muchas veces en los medios, que no está en las estadísticas, porque hay muchas cosas que se que no se dicen, que las familias callan. Entonces, pues, por eso me siento muy segura. Claro, y la gente acude a ti a platicarte sus problemas, pues, ¿no? Sus crisis más grandes, sus dolores más grandes. Claudia, no lo traigo en el papel, pero se me acaba de ocurrir algo muy interesante. Ya sabemos que esas preguntas no. O sea, ¿cómo le hace una psicóloga como tú en no quedarse con el sufrimiento, las vergüenzas, los abusos, las infidelidades, las injusticias, los maltratos? ¿Cómo le hace una persona para no quedarse con ese peso emocional de las pacientes? Yo creo que, sinceramente, a lo mejor no sé si hay una estrategia así específica. Fíjate que es algo que me preguntan mucho, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Y yo digo, yo no, no, no creas que yo siento que me quedé. Sí, hay momentos que, que hay casos fuertísimos que dices, ¿cómo es posible este sufrimiento? ¿Cómo es posible esta historia? Tú, tú conoces muchos también, te pasa. O sea, tú también te dedicas a eso. Pero una clave que, que el enfoque que yo trabajo se da mucho es que cada vez que sintamos como pena, por el otro, que, que conectemos con esa parte, yo trato de hacerla consciente porque en el momento en que yo empiezo a sentir a la persona así, dejo de ayudarle. Yo necesito conectar al otro con su fuerza. Entonces, eh, necesito voltearme. Así me, pero me digan lo más doloroso, yo necesito darle, ayudar a esa persona que conecte con su fuerza, por más fuerte que sea el tema que me, que me platique. Entonces, es por el bien del otro. A eso van. Claro. A, a que lo conectemos con su fuerza. Excelente. Oye, Claudia, para la gente que vea este podcast y no te ubique, ¿quién eres? Yo, mi nombre es Claudia Acevedo, soy psicoterapeuta, pero soy una terapeuta, en cierta forma me considero diferente, Tato, porque yo fui maestra 18 años antes de ser terapeuta. Maestra de qué? De preescolar. Ok. 15 años en México, 3 años en Estados Unidos. Entonces, este, yo pensaba que toda mi vida iba a ser maestra. Empecé en la docencia. Estudié psicología, fue mi, fue mi, mi carrera universitaria, ¿no? Pero primero me dediqué a la docencia y después la vida me mostró que esos años de docencia en realidad aprendí muchísimo. Fueron otra escuela, esos 18 años, en que me hice experta en infancia y me sirven muchísimo para luego, o sea, no tiene caso que te platiquen, pero luego me volví terapeuta. Entonces, esos años de infancia, de conocer la infancia diariamente por 18 años metida en un salón con 24 alumnos, pues me hizo una experta en ser consejera para padres. Gracias a Dios, yo me considero alguien con mucha, mucho conocimiento. No hay algo que un padre de familia me platique, que yo, gracias a Dios, no, no tenga algo que aportarles herramientas, ¿no? Por eso soy, soy terapeuta y soy consejera para padres. Doy muchas conferencias en escuelas de, de consejería para padres, de escuela para padres. Soy terapeuta de adultos, de parejas y, y, y aparte genero, trato de generar mucho, pues, contenido digital, ¿no? Talleres online, etcétera, ¿no? Sí, y es verdad que lo que pasó en la niñez va a pasar en la juventud. Va a aflorar en nuestro, en nuestra juventud o adultez, ¿dices? Pues sí, 100%, porque es curioso, parece la ley de la vida, que, que ser adulto es reconstruirnos, es evolucionar, es sanar, es aprender todo eso, que todos como hijos de seres humanos, porque todos somos hijos de seres humanos, nadie somos hijos de un robot, ni, ni, o sea, somos hijos de seres humanos. Entonces, todos nuestros padres tuvieron, ¿cómo se puede decir? Dejaron ciertos huecos en todos, pareciera la ley de la vida, que a eso venimos, ¿no? Entonces, siempre se hace presente, siempre, en aquello en lo que se excedieron, o aquello que les faltó, todo se hace presente, y ese es nuestro, nuestro camino como adultos, este, conocernos, reconstruirlo, más las experiencias que vas recolectando en la vida adulta, pues, es todo una... Qué interesante, ¿cuál es tu libro favorito? Híjole, tengo muchos, mi enfoque principal que yo trabajo es Constelaciones Familiares, y yo creo que los que mis libros favoritos son del creador de Constelaciones Familiares, que es Bert Hellinger, pero tengo otros autores que son ya alumnos de Bert Hellinger, que, que me encantan, eh, híjole. ¿En qué se basa el enfoque de Constelación Familiar? Constelaciones Familiares, eh, trabaja con el individuo, sintiendo, o sea, siendo, eh, parte de la base que el individuo es parte de un sistema, o sea, es, es terapia familiar sistémica, ajá, Constelaciones Familiares es un tipo de terapia familiar sistémica, la gente le da una connotación como, como mística, como de, como de, este, horóscopos, no sé por qué se llama Constelaciones Familiares, pero en realidad es solamente un tipo, es un sistema terapéutico que es, que se basa en la, en la terapia familiar sistémica, solo que Bert Hellinger, eh, pues, le da su propio toque, ¿no? Sí, es algo así, Claudia, como, eh, la familia es un sistema, y cada individuo tiene sus responsabilidades, forma parte de ese sistema, tiene como que su lugar, su espacio, lo que debe de hacer, lo que le corresponde, cuando falla alguien, que no hace su responsabilidad, se descompone, o empieza el sistema a echar chispas, y es ahí donde, más o menos, es como opera. Sí, 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 o sea, eh, cada persona, eh, todos hemos tenido un rol en nuestro sistema, y, 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 y hay mucho que observar cuál fue el desorden en tu sistema, si actualmente estás ordenado en tu sistema, pero aparte, una cosa es nuestro sistema familiar de origen, otra cosa es nuestro país, otra cosa es nuestro trabajo, es otro sistema. Claro. Entonces, este, la, la familia que fundamos con nuestra pareja es otro sistema, y es algo que ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de la relación de pareja, porque en la relación de pareja se hace presente el sistema de origen de cada uno. Las creencias, ¿no? El sistema de creencias, ¿no? Sí, 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 ajá. Claro. Entonces, eh, pues es, es como poner en orden todo eso. ¿Tu película favorita? Ay, las de amor y que se queden juntos. Es que tenía una tía, yo cuando era niña, que siempre me decía, Clau, hay que ver una película, pero de amor y que se queden juntos. Y esa frase, yo la hice mía, me gustan de amor y que se queden juntos. O sea, cualquiera. Pues así, las de los noventas, es que yo soy noventera, soy de los noventas, entonces, no sé, leyendas de pasión, la puedo ver y ver y ver, o sea, con Brad Pitt, así, pues. Una, una, un personaje, personaje artístico, cultural, profesional, influencer, alguien que, que tú sigas, alguien que tú admires. Eh, fuera de la psicología. En psicología, si es en, Joan Garriga es alguien a quien yo admiro muchísimo, es un autor de, que, que, que sus libros me, me fascinan, ¿no? Pero es de psicología. Pero alguien más aparte, que yo admire. ¿Una mujer, algún hombre por su trabajo, por su liderazgo público? Alguien que tú digas, wow. Fíjate que suelo hacer esa pregunta, a veces en la, el otro día con mi familia estábamos diciendo, ¿a quién admiras así? Alguien que digas, wow, quiero ser como esa persona, este, bueno, alguien que yo admiro mucho, a lo mejor no es famoso ni nada, por ejemplo, yo tengo un medio hermano, que yo admiro muchísimo. Órale, qué interesante. Tengo muchos medios hermanos, somos, somos, fuimos diez hijos porque mi papá se casó tres veces. Ándale. Hablando de relación de pareja. Entonces, este, tengo un medio hermano que admiro muchísimo, no que no admire a los demás, pero él es alguien que digo, wow, o sea, alguien cercano a Dios, con metas, este, con logros, que aprendo de él, que le pregunto, a lo mejor, y es más chico que yo, ¿no? Le llevo diez años. Este, no sé. Y eso es lo que te gusta de él, que es visionario, que tiene convicción. Que tiene convicción, que, que es disciplinado, que tiene metas, pero aparte no, 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 trabaja, no, no, como que muy, los pies muy puestos en la tierra. O sea, una vez le digo, pero ¿qué metas tienes tú? Y me manda un, estamos chateando, y entonces me manda, eh, respecto a Dios, tras, esto, y yo, wow, le digo, o sea, ni yo, o sea, nunca hubiera pensado con Dios esto, mi familia esto, todo, o sea, y así en una plática, pues, de WhatsApp, entonces se me hace. Le mandamos un gran saludo ahí a tu hermano, todos lo que hiciéramos conocer, entonces. Sí, 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 y nos parecemos mucho, fíjate, a pesar de que somos medios hermanos, nos parecemos más entre él y yo, que él con sus hermanos, o yo con mis hermanas, por ejemplo. Es curioso, hay una conexión ahí. Entrando en el tema, eh, de lleno, Claudia, ¿cuándo es el momento correcto para una pareja de buscar ayuda psicológica o terapia psicológica? Cuando yo, con mi pareja, ¿cuál debe ser la alarma para decir? Tenemos que buscar ayuda profesional. Pues cuando la, la, las situaciones de la vida diaria, la relación en sí, se está volviendo más pesada, angustiante, dolorosa, cansada, desgastante, este... Hay parejas que llegan con una crisis porque pasó algo en un viaje, hace un mes. O sea, a lo mejor tenían cinco años de casados, todo bien, y se da una situación en un viaje en específico, y, y dicen, ya tenemos un mes que de plano estamos chocando contra lo mismo y decidimos venir. Ah, o sea, cuando no pueda resolver un problema del día a día o de lo que sea, cuando ya, o sea, el choque, el choque, el choque, el choque, eh, cuando no logro resolver un problema con mi esposa, es el momento, una de las señales en las que debo de, de, de buscar ayuda. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que debe pasar? Es que yo creo que es cuando algo ya te está, te está impidiendo trabajar a gusto, te está impidiendo, que está causando en los hijos ya mucho estrés. Es que a veces, a mí me llega gente que tiene una semana, o sea, que dice, es que pasó esto y, o sea, y pasó hace una semana y me estoy volviendo loca. Hay gente que dice, tengo 10 años batallando con lo mismo, toda la vida batallando con lo mismo, o sea. Y los que llegan de una semana, o sea, no lo intentaron, no intentaron arreglar, trabajar, tienen poca paciencia. No, porque son situaciones, hace una semana descubrí una infidelidad. Ah, ya, 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 sí, claro. Entonces, pues ahí es, ¿no? O hace una semana, este, no sé, se quedó sin trabajo, o pasó este problema con mis suegros. No sé cómo enfrentar. Un conflicto con mi suegra que no estoy sabiendo, o sea, él está del lado de ella porque es su mamá y yo pienso esto. Entonces, pues es, a veces en una semana ya es, necesito que alguien me abra el panorama, que no estoy viendo, que no estamos pudiendo. Ajá. Ya, ya te entendí. Sí, sí. Regularmente, ¿cuáles son los problemas más frecuentes por los cuales las parejas acuden a terapia? Si tú pudieras decir, estos son los tres, el pan de cada día, la despensa diaria de un psicólogo, en tu caso, ¿no? Es honestos. De pareja. Cuando van las parejas a terapia, ¿verdad? Sí. Ok. Lo primero, yo creo que sería el pensar diferente. O lo podríamos llamar querer cambiar al otro. Ajá, dale. O sea, el pensar diferente, pues va de la mano, pues no. Yo creo que eso sería lo primero. O sea, no ponerse de acuerdo. Yo quiero que ella haga esto y ella no quiere. Lo recibimos en eso. Y el otro puede decir, y yo pienso que exagerada que quiere que haga eso. Y ella dice, ¿cómo no puedes verlo? Te estoy inventando. O sea, cuando los dos tienen una perspectiva, pues, opuesta de una situación. Eso sería lo primero. Segundo, yo creo que sí sería infidelidad. Segundo sería infidelidad. Fuerte, ¿has notado que ha estado incrementando cada vez más ese problema? O para ti siempre ha sido como, ha estado ahí, pudieras decir que hay un aumento en las infidelidades de, o en las personas que te buscan a pedir ayuda desde cinco años atrás. O sea, ¿crees como que a la toro? O sea, cada vez me busca más gente por esto. O se ha mantenido igual. Yo creo que se ha mantenido. Habría que platicar con un terapeuta de hace 20 años, 30 años, porque yo hace 20 años no era terapeuta. Pero creo que los celulares, los dispositivos, las redes sociales han hecho que haya como unas infidelidades diferentes, pues, ¿no? Hay más tipos, hay más facilidad de muchas cosas. Como que antes para ser infiel tenías que ir a platicar con la cajera del banco que te gustaba. Yo digo mi abuelo, no sé, estoy, o sea, si mi abuelo era infiel, podía ir. Y ahora mandas un mensaje, bueno. Iba a coquetear con la que lo atendía en tal parte, no sé. No es lo mismo que en corto, pues, ¿no? Entonces, sí creo que a lo mejor eso ha hecho que se ha diversificado. Yo creo. Y tú consideras, Claudia, que infidelidad también es no solamente estar con una persona físicamente, sino, pues, tener una relación cibernética, un cambio de imágenes, intercambios, sexting, etcétera. Tal vez nunca ha estado con ella, ¿no? El hombre o la mujer. Pero están en ese juego, en ese juego, ¿verdad? Cibernético. Que también es una infidelidad, ¿verdad? O sea, puede ser la infidelidad también psicológica, si lo quieres ver así. Es que, fíjate, la infidelidad influye en muchas cosas. Porque una cosa es, a mi pareja, ¿qué le parecería infidelidad? Y otra cosa, porque a lo mejor yo puedo decir, no, eso estaría súper mal. Y mi pareja dice, eso no tiene nada de malo. Eso está interesante. ¿Cómo podemos cuadrar una definición de infidelidad? Sí, es cierto lo que dices, porque, pues, nunca yo me lo había preguntado, ¿no? Pero, para mí, infidelidad es que a lo mejor mi pareja salga de un compromiso en el cual yo he estipulado con ella. Pero, a ver, realmente le he preguntado qué es infidelidad para ti. La verdad, nunca se lo han preguntado. Exacto. O sea, para mí, infidelidad es que desees a otro cuate, pues, ¿no? Ajá, y a lo mejor para otra persona es que le pongas emojis con ojitos de corazón. Es infidelidad. Para otras personas es que veas en Instagram a otras chicas. Y que le des like. Que le des like. Ya es otro nivel. Aunque sea una amiga. Es otro nivel. Aunque sea una amiga. O si es un artista. O sea, yo tengo pacientes que no quieren que su pareja ni siquiera vea a una de Australia en bikini. Este... Para ella eso es infidelidad, ¿eh? Y literal. Y es una discusión. Para mí, si tú estás casada conmigo, no tienes que estar viendo a la australiana en bikini. A la torre. O sea, cada quien, ¿no? No, no, no. O sea, yo me puse a pensar, ¿no? Pues, qué difícil. Porque bajo esa óptica, pues, muchos fuéramos infieles, ¿no? Porque te diría de mentiras si yo no veo. O sea, bueno. Creo que no veo pornográfica o no veo una imagen con la intención de estimularme sexualmente. Pero sería... Sería tonto si te dijera que viendo de repente... Pues, ay, güey. Estás viendo y de repente ves ahí, ¿no? Cosas, ¿no? Se llama la atención, ¿no? Sí, yo pienso que eso es admirar las... ¿Cómo se dice? La naturaleza. Admirar los... Es que hay una palabra. Como admirar una flor o admirar... Pues, dices, ¿qué persona tan bella? Un cuate en el gimnasio... Un cuate me acordé con la verdad. Un cuate en el gimnasio... Fui en otro horario. Yo no sabía que él iba ahí. Y llega y me dice... No, esa morra, ¿no? Me trae loco, me dice, ¿no? Y yo sé que él está casado, pues, ¿no? Y cómo la ves, me dice... Bueno, me estás pidiendo un consejo, le dije... O quieres que la vea, ¿o qué? Le digo, ¿no? Yo creo, le digo, que no está mal en observar la belleza de una mujer. Malo fuera que no te gustan las mujeres, pues es otro tema, ¿no? Pero desearla, le digo... Ese ya creo que es otro boleto, le dije. No, entonces, pues verla... Está bien, está guapa la muchacha, pues, ¿no? Pero ya desearla sexualmente creo que ya es otro nivel, le digo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos definir la infidelidad? Fíjate que no me tengo así de memoria una definición. Soy una psicóloga muy poco así de conceptos así teóricos. Pero... Yo creo que en la infidelidad... Híjole, Tato, es que... Pero mira, tú me acabas de describir como alguien que dice lo que piensa. Y a lo mejor... También se vale debatir en este podcast, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque fíjate que en el enfoque que yo trabajo... Ni siquiera nos gusta la palabra infidelidad. O sea, digo, así se tiene que utilizar, pues. Pero nosotros, más que satanizar el que alguien tenga un encuentro con alguien, es muy importante... No sé, es más importante el que eso no cause sufrimiento en otros. O sea, entonces... ¿Cuál es el daño de la infidelidad? Digo, hay muchos, porque hay muchos tipos de infidelidad. Las dinámicas son siempre diferentes, etcétera. Pero, digo, me acordé porque como me estás preguntando qué sería... Yo creo que sería, en cierta forma, lo que lastime a otro. O sea, a tu pareja. Ok. Bajo cierto acuerdo que tengan, pues, ¿no? Sí, pero nosotros como... Sí, claro, está el acuerdo, pero nosotros también creemos en cierta individualidad de cada quien, en cierta privacidad. Digo, son temas delicados. Pero, sobre todo, es importante que nada cause sufrimiento. Cuando algo está causando sufrimiento, es que eso no está funcionando. Sí, o sea, si mi actividad, mi actuación está lastimando a mi pareja, hay algo que debemos de tratar. Porque en la infidelidad a veces no nomás sufre el engañado. Sufre a veces el amante, sufre a veces el que engaña. No es verdad que los infieles son personas malvadas, ni las amantes son destructoras de hogares malvados. Las novelas es lo que dicen, ¿no? No, no es verdad. Yo tengo muchas pacientes amantes de casados, o sea, o hombres amantes de casadas, o mujeres con amantes, o hombres con amantes. Tengo muchos hijos de la amante de un hombre casado. Entonces, yo no juzgo a nadie, a nadie. Porque todos son seres humanos que tuvieron, que han tenido su historia y todos tienen una explicación a todo lo que pasó. Si escucháramos el corazón de todos. Oye, Claudia, y también creo yo que tiene mucho que ver también el sistema de valores de cada persona. Porque a lo mejor, como tú dices, bueno, en tu sistema eso no está bien visto, ¿verdad? Pero a lo mejor en el sistema de otras parejas, de otras relaciones, de otras religiones, pues a lo mejor ellos funcionan de esa manera, pues, ¿verdad? O sea, creo que eso, yo he trabajado conmigo mismo el buscar tener y pensar y decir, bueno, esta es la formación que yo tengo, es la formación de mi familia. Y yo le digo a mi hija, pues, en nuestra familia esto no es correcto, en nuestra familia, porque le estoy enseñando que es una droga y etcétera. Y pues va y me dice, pues, papi, allá mi tío, allá mi esto, allá lo otro. Y le digo, en nuestra familia esto no es correcto, ¿verdad? O sea, se respeta porque ellos tienen su familia y así están formando ellos. Y lo mismo puede pasar ahí, pues, ¿no? En ese tema, ¿no? Sí, claro. Es el total respeto a todos. O sea, yo respeto a un amante como respeto a una esposa. 100%, porque cada una tiene su historia, su rol. Los hijos de amantes, por ejemplo, tienen historias muy fuertes. Hay muchísimos, hay muchísimos. Esos son el tipo de cosas que no se saben. Que en estos tiempos todavía hay hijos escondidos. En estos tiempos, no, bueno, no me estaría saliendo del tema, pero, pero, pero sí, claro. Bueno, regresándonos al tema, la infidelidad es un tema que lleva a las parejas a terapia. La, la, la adicción a sustancias, la adicción a actividades en una pareja, consideras que está relacionada con la infidelidad. Va de nuevo. Si uno de los dos tiende a tener un uso obsesivo, compulsivo hacia una sustancia, pero la sustancia puede ser también la puesta, la sustancia también puede ser la pornografía, el celular, las redes sociales. ¿Crees que eso está relacionado con, si lo pudiéramos decir así, con lastimar a tu pareja, con una traición, como puede decirse la infidelidad? De hecho, viene a ser como un tercero que entra en la dinámica. O sea, un hombre, que hay muchos, adicto al videojuego, hombres de 35, de 30, de 40, que están obsesionados con el videojuego, le dedica a eso, hazte de cuenta que tuviera un amante. O sea, y los pleitos que provoca son igual. Es cierto. Sí, y la necesidad, o sea, la necesidad de consumo, de que nuestra pareja tenga necesidad de consumir, ya sea alcohol o videojuego, o los casinos, por ejemplo, es como provocan algo muy parecido a si hay un tercero. O sea, es un tercero. Un tercero en la relación. Claro. ¿Cómo vive la mujer de este cuate que acostumbra a tener una vida, pues, tener una vida de apuesta, tener una vida de juego, tener una vida de alcohólica, tener una vida de marihuana, tener una vida de cocaína, ¿sí? Porque el ambiente del consumo está relacionado a un ambiente, pues, ¿no? Está relacionado a un ambiente. ¿Cómo vive una mujer? A ver, ¿te ha tocado trabajar con mujeres que están sufriendo porque su esposo está invadido e involucrado en este tema, ¿no? ¿Cómo vive una mujer de esas? Trabajo mucho con la pareja de alguien que está teniendo una adicción. Mira, de entrada, en Hermosillo, a lo mejor no tengo tanta claridad así específica como parte de una sociedad en otras partes, pero el consumo de alcohol está sumamente normalizado, ¿no? Entonces, el alcohol es parte de la vida de las parejas, pues, no sé, tú sabrás mejor la estadística, pero la primera adicción que se hace presente en el consultorio, la principal, la principal es el alcohol. Tremendo. Tremendo. Es el alcohol, 100%. Y mucha gente está teniendo problemas por el alcohol, pero no se atreven a llamar al otro alcohólico, ¿no? Pero yo digo, por favor, o sea, si consumes alcohol viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, ahí hay un problema. Digo, yo no soy experta en eso, pero eso se vive, o sea, como si eso es algo normal, como si eso, de hecho, el raro es el que no toma alcohol, ¿no? Qué raro estás, eres alguien muy aburrido. Ah, está enfermo. ¿Qué te pasa, no? Entonces, de entrada, tengo muchísimos pacientes, yo creo que el, yo diría que el 50% de mis pacientes es hijo de un padre alcohólico. O sea, es muy alto los pacientes que al hablar de su infancia te hablan del consumo de alcohol de su papá. Yo creo que esto se va a revertir porque ahorita las mujeres jóvenes están consumiendo muchísimo alcohol. Entonces, yo digo que algo va a pasar, porque tú sabes que las estadísticas de las jovencitas se han triplicado o duplicado, ¿no? No sé qué irá a pasar con eso. Pero cuando yo hablo de infancia con mis pacientes, las historias que yo puedo escuchar de un hijo, de un alcohólico, pues son muchísimas, ¿no? Bueno, y en la pareja, la, vamos a tomar el prototipo, ¿no? Que así, que fuera el hombre, ¿no? El alcohólico y la mujer, ¿no? Uy, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo lo vive? Hay diferentes tipos de alcohólicos. Está el que toma en su casa, se la lleva tomando en su casa. Está el que sale, ¿no? El que sale los fines de semana o entre semana también a consumir. Ahí cambia la dinámica cuando el hombre toma siempre en su casa o cuando es vago, ¿no? La mujer lucha, es una mujer que siempre, es una pareja, aparte depende el que toma, que se pone pesado, el mala copa, se causa otros problemas, ¿no? Pero la mujer que su pareja consume, pues tiene un problema de consumo de alcohol, pues siempre está, nunca sabe cuándo va a explotar la bomba. Siempre está ansiosa, está nerviosa, está decepcionada, está cansada, está triste, está frustrada. No se siente entendida, no se siente sola con el paquete de los hijos. Y como lo acabas de decir, porque el marido tiene un amante que se llama alcohol, pues, ¿no? Por así decirlo. Si no es que también tiene el amante, ¿no? Porque obviamente a muchas, por ejemplo, les entra la cosa de que junto con el consumo de alcohol, hay otro tipo. O sea, el consumo de alcohol se da en contextos donde también va a haber mujeres. Hay a quien le importa más eso que el mismo alcohol, ¿no? Pero es esto, ¿a qué horas vas a llegar? Ya volviste a llegar tarde. La esperanza continua de que un día ya no lo va a hacer, ya no va a llegar tan tarde. Le cumple un fin de semana, pero luego otra vez. ¿Y es algo, Claudia? A veces dicen, ya, no voy a decir nada, la fregada, ya, así voy a vivir. ¿Qué más da? Necesito que mantenga a mis hijos, o sea, no puedo yo sola. Ya ni me voy a meter. Y luego otra vez se vuelven a enganchar y se vuelven a pelear. Y hay discusiones de pareja y otra vez llegaste tarde. Y al otro día no le dirigen la palabra. Y entonces el fin de semana anda enojada. Pero, o sea, es un sinfín de situaciones. ¿Y qué le recomendarías a una mujer que vive en esos episodios? Donde llega el marido y ella ya no quiere alegar porque es muy pesado vivir así. Pero después el marido en la mañana le dice, perdóname, ya no va a volver a suceder esto. Y ella se vuelve a llenar de ilusiones, le vuelve a creer. Y el próximo fin de semana vuelve a suceder. ¿Y quién sabe qué es peor? Porque hay uno que le dice, ah, ya, qué exagerada, qué loca. O sea, ¿a ti en qué te afecta? Siempre te quejas. No puedo, si yo siempre, no ando con mujeres, si yo me la llevo trabajando. Es para desestresarme, o sea, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué será peor? Que te diga de frente, a mí no se me hace mal. O no, perdón, sí, voy a cambiar. Y luego no cambia. ¿Qué le diría? Pues siempre les digo que un adicto no sale adelante por una esposa. Él necesita atención de especialistas. Entonces, la verdad es que desgastarse, sí, en verdad, no sirve de nada. Porque un adicto, el que tú le estés rogando que deje de tomar. Qué difícil, ¿no? Imagino que eso trae, que el consumo, en este caso, del alcohol o de otras drogas, hablando específicamente de las drogodependencias, yo creo, Claudia, que viene a tener un impacto en todas las áreas, en la relación, ¿verdad? O sea, en la área económica, en la área, en la misma amistad, en la área relacional, en la área sexual, en la convivencia con los hijos. O sea, es como algo que, como que truena en todos lados, ¿verdad? Cada pareja es diferente. A lo mejor en unas no afecta a lo económico. Y a lo mejor él dice eso. Oh, pues tienen todo ahí, pues no hay problema. No, ok. Claro. Hay unas que no. Cada una es diferente, porque cada alcohólico es diferente, pues. Y cada mujer también sabe que, cada quien sabe qué batalla puede sobrellevar. Cada quien. Yo conozco esposas de alcohólicos que ni se, no se estresan. O sea, ya eso es parte de la vida y así lo sobrellevan. Pero, donde yo creo que más afecta, al menos en la familia. Bueno, ahora, cuando el alcohólico es pesado y agresivo, eso es otra onda. Claro. Porque ya cuando se pone con insultos, con gritos, con que quiebra cosas, con que las, se ponen a acosarlas, o sea, tercos con ellas en algo, y no se duerme, ya lo que quieren es que se bote porque se pone terco y a decir cosas que no tienen, o sea, y a, ándale y abrázame y abrázame, no sé qué, y la mujer ya sabe que está mal o se empiezan a enojar por cosas que en el caso y los niños se están viendo. O sea, eso es otro, eso es otro tipo. Claro. Es que cada, cada uno es, es diferente, pues, ¿no? Pero, donde sí creo que, que impacta más, o sea, cuando la adicción, que es, sí es en la mayoría de los casos, ¿eh? En la mayoría. El que la madre ande mal emocionalmente. Lo que yo he observado, o sea, cuando hay un papá con una adicción, supongamos que, porque también tengo casos de mujeres, que la mujer es la adicta, ¿no? Pero, si hay un papá con una adicción, a los hijos los afecta mucho por el estado emocional de la madre. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué más? Porque las mamás estamos conectadas emocionalmente con los hijos. Ya. Y si ando nerviosa y ando ansiosa, el hijo lo siente. O sea, ando sirviendo la cena, pero ya ando histeriquilla, porque el hombre ya no llegó, porque es viernes, porque ya sabes que se va a ir a consumir. Este, le estoy marcando, le estoy escribiendo, otra vez te fuiste, otra vez no llegaste. Este, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y eso los niños lo van absorbiendo. O le estoy hablando, me estoy peleando por teléfono. Y así la madre no diga nada, los hijos no conectan nomás con lo que mamá verbaliza, conectan con lo que mamá siente. Y el niño siente que mamá anda estresada. Por eso, la importancia, hablando del hombre, la importancia del hombre, pues, darle seguridad a la mujer, a la mamá, para que la mamá, pues, dé esa seguridad también con los hijos. Pudiéramos decir que, si los hijos saben que el papá, cada fin de semana, no van a poder contar con él, o nomás van a poder contar con él de lunes a jueves, etc. Y luego ven a su mamá, frágil, insegura, pues, wow, te acabo de, te entiendo, ¿no? Y a eso súmale que el niño se empieza a mortificar por el papá que toma. Eso es otra cosa. Claro. Eso es lo que trabajo con los pacientes hijos de alcohólicos. Que son hijos de muchísimos, pues, porque son muchísimos los alcohólicos. O sea, es, ¿cuál fue el impacto de su mamá estresada en él? Y, aparte, ¿cuál fue el impacto de su papá alcohólico en él? Para la gente que nos va a ver, Claudia, ¿qué le dices a esas mamás que saben que sus hijos están así? O a esos muchachos que pueden ver el podcast y pueden decir, pues, efectivamente, efectivamente. O sea, yo siento miedo cuando mi papá consume. O yo siento preocupación que va un poco ligado. O yo siento coraje. Yo siento coraje cuando yo pase eso por lo que va a suceder o por ver a mi mamá así. Y una vez que se identifica la emoción, estoy tratando de aprender, ¿no? Una vez que se identifica la emoción o el sentimiento, Claudia, es ahí donde se debe de trabajar esa parte. Lo que no entiendo es, ¿me estás preguntando qué le digo a quién? ¿A los que viven con un papá alcohólico? No te estoy entendiendo. ¿Qué le dices a... aquí está un muchacho que dice, efectivamente, Claudia, yo me siento así cuando mi papá hace esto. Yo me siento así. Ok, ya identifiqué. Es verdad. Puenteo contigo, sí. Me siento mal. Pero, ¿qué hago ahora? Un menor de edad. Hablando de un chavo, pues, adolescente, un menor. Es que los menores de edad... Teniendo en cuenta que, obviamente, pues, es un mar de casos. Pues, no sé, cada caso puede ser un poco diferente, ¿no? Pero, a lo mejor, alguna experiencia que te acuerdes de algún muchacho que te estaba compartiendo cómo se sentía, ¿verdad? Por la adicción de su papá o de su mamá. Y qué le... ¿Cómo lo pudiste trabajar para que, pues, empezara a emprender el vuelo, ¿no? Y a lidiar con eso, ¿no? Los hijos no somos padres de nuestros padres. A ver, otra vez. No somos sus terapeutas. Los hijos... No somos padres de nuestros padres. Ah, ya, ya, ok. Es verdad. O sea, no podemos educarlos. No podemos cambiarlos. No podemos cuidarlos. Eso está bueno. Hay una frase en Constelaciones Familiares que me encanta, que dice... Yo no puedo ocupar... Le dice el hijo a sus padres... Mamá, papá, yo no puedo ocuparme de su destino. Es demasiado para mí. Entonces, la responsabilidad de los hijos es ir a su vida. Es luchar por sus metas. Es salir adelante. Si en tu sistema, tus padres no han logrado salir adelante de sus broncas... Esa es bronca de ellos. O sea, sí, pero el punto es que por más que quisiéramos como hijos, nunca vamos a nosotros sanar a nuestros padres, nunca los vamos a salvar. Y hay hijos que se pasan la vida intentando controlar la historia de sus padres. Y es imposible. No se puede ni entre iguales. Yo no puedo cambiar la historia de mi hermana. Yo no puedo cambiar la historia ni de mi pareja. Entonces, menos, porque en Constelaciones Familiares son muy importantes los niveles jerárquicos. Entonces, nuestros padres son un nivel jerárquico arriba de nosotros. Entonces, los de abajo no pueden influir sobre la vida, las decisiones, sobre la tristeza, los vacíos de niveles anteriores. Y eso no significa que no los ayudemos o que no colaboremos, ¿no? El hijo ayuda muchísimo a sus padres yendo a su vida, buscando su vida. Hay padres que ellos se agarran del hijo, que quieren que el hijo sea su papá o su mamá, 100%. Sí, claro. Y ni siquiera es nuestra labor enseñarles que no, ni siquiera necesitamos decírselos. Sí, mi comentario va en base a muchas veces cuando los hijos, pues ya hemos crecido y nos estamos desarrollando y nos gusta colaborar económicamente, apoyar al papá, nos gusta colaborar con algo que a veces les hace falta, con apoyarles en alguna área de su vida. Para mí ese es un concepto muy hermoso de la honra, ¿verdad? Sí. Honrar a mis padres. Sí. Que no, nada más lo quiero, te pregunto, ¿verdad? O sea, eso no está divorciado el término que mencionas de que los hijos, de lo que debemos de hacer es triunfar y buscar nuestro camino, pues no. Pero eso no significa que no ayudemos a los... Usaste la palabra clave en constelaciones, la palabra honrar es básica, es básica, es sanadora. Y el creador de constelaciones fue un sacerdote católico. Y lo menciona muchísimo entre los mandamientos, el honrar a los padres. O sea, es la base, ¿eh? Pero honrar a los padres no significa que soy papá de mis padres. Exacto. Totalmente. Y en el apoyo del que tú me estás hablando, la clave está en que una cosa es dar algo a mis padres por agradecimiento y otra cosa es dar algo a mis padres porque los vivo como si fueran mis hijos. O sea, una cosa es que los veas como una obligación, como una responsabilidad y otra cosa es dar desde el agradecimiento. Eso cambia la perspectiva. Totalmente. Totalmente. Yo doy esto a mi mamá, le compro esto desde el agradecimiento de hija, pero es muy diferente ocuparme de la tristeza de mi mamá, de su adicción, de todo, traerla como si fuera mi hija, es completamente diferente. Claudia, yo soy un muchacho de 11 años. Veo a mi papá o a la pareja de mi mamá que entra y sale, etcétera. Sé que mi papá anda en una adicción o anda mal, nunca se hizo responsable. Guardo cierto resentimiento. Obviamente me estoy poniendo en un caso hipotético, ¿no? Guardo cierto resentimiento hacia él porque no se hizo cargo, ¿no? Yo veo mucho que, hablando de los hombres, porque también hay mujeres, pero regularmente el hombre adicto, tarde que temprano, deja de tener esa responsabilidad con la esposa, con los hijos, en muchas áreas, pues, ¿no? Entonces, inmediatamente observo cómo yo vengo de una familia alcohólica y drogadicta, y inmediatamente, pues, agarramos a veces un resentimiento, ¿no? Hacia la figura paterna, por lo que tú quieras. ¿Te ha tocado trabajar esa parte con los hijos que guardan resentimiento a los papás alcohólicos? Claro, de entrada hay que entender que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad. No lo hizo por... ¿Puedo decir malas palabras? Dale lo que tú quieras. No lo hizo por chingarte. No lo hizo por eso. No porque sea malo o bueno, lo hizo porque está enfermo, ¿no? Es una enfermedad. Interesante. Nunca vio... Qué triste que nunca... A lo mejor te tocó... Le tocó a alguien ser hijo de un papá que nunca logró salir de su enfermedad. Y claro, esa enfermedad deja heridas, por supuesto, deja huecos, deja vacíos en la historia del hijo. Pero hay que amar nuestra historia. Fue tu historia. A lo mejor a ti te tocó un padre... O digo, a quien sea le tocó un padre alcohólico y a mí me tocó un papá ausente. A alguien le tocó que ni siquiera sabe el nombre de su papá. O a alguien le tocó que su papá la abusara sexualmente. O sea, cada quien tenemos una historia. Pero nunca va a ayudar el rechazar a los seres que nos dieron la vida. A papá y mamá. Jamás. Eso va a ser lo primero que te va a topar para ser la mejor versión de ti. ¿Cómo vas a ser lo mejor que puedes ser si estás en conflicto con tus células? Es entendible. Hay que nombrar lo que nos pasó. Saber que nos dolió. Porque fíjate. Hay hijos de un alcohólico que no están enojados. Al contrario, siempre le han tenido lástima. Siempre han sido el que lo ha ayudado. Siempre han sido el que lo ha ido a buscar. El que lo ha ido a recoger. El que lo ha bajado del carro. El que le ha quitado la ropa. El que si los demás no le hablan, él le habla. Que lo justifica. Claro. Bueno, o sea, no es nomás el estar resentido con el alcohólico. Es haber sido el papá del alcohólico. Yo tengo pacientes, ejemplos clarísimos, que te dicen, mi mamá nos despertaba a la una de la mañana a rezar. Para que mi papá llegara vivo. Imagínate. Despiértense. Vamos a rezar. Para que no se maten el carro. Niñas que me decían, las niñas son cañonas, ¿eh? Cañonas. O sea, una niña se puede hacer responsable de cosas que ni un adulto. La niña dice, mi mamá le cerró la puerta. Y esto es real, ¿eh? Una paciente me decía, le cerraba la puerta y yo venciendo el sueño a que mi mamá se durmiera. Para yo ir a quitarle el candado. Para que mi papá no se quedara afuera. ¡Guau! Y como esas historias hay muchas. Claro. Entonces, este, como tengo adultos que te dicen, mis hijos no conocen a mi papá. ¿Por qué? Yo no quiero que se relacionen con un hombre así, que siempre fue un alcohólico. Pero como no conocen a su abuelo, no. No tiene nada bueno que aportarles. O sea, hay de todo. Tú ves, entrando en la recta final, Claudia, tú ves la misma situación, tú ves en los esposos o las esposas que tienen un patrón de comportamiento compulsivo, adicción. O sea, tú ves el mismo problema en el alcohólico, en el apostador, en el cocainómano, en el usario de marihuana. Porque luego se enojan si digo marihuana, en el salario de marihuanómano, heroinómano, y todos los humanos. ¿Tú ves el mismo patrón o tú logras identificar heridas diferentes según la sustancia o según el vínculo adictivo, como puede ser la máquina del casino, o las redes sociales, o cualquier otra actividad que le está, la comida, o cualquier otra actividad que le está generando esa adicción? Yo siento que, por ejemplo, con las pantallas, o sea, todo lo que sea, o ya sea el juego, los casinos, la pantalla, el videojuego, celular y eso. Siento que es muy difícil para la pareja o para el mismo adicto, este, es muy difícil como que se presente como un parteaguas de decir, ves que esto te está causando daño, porque no es lo mismo que estés alcoholizado y choques, que esté alcoholizado y haya hecho el ridículo en público, como esas otras conductas son como más en privado, como dónde está la línea entre juegas mucho y eres adicto, o sea, siento que está muy difícil. Más útil, ¿no? Esa es la gran dificultad, que no puedan como, no sé, como de, yo sé que no es la familiar que lo diagnostica, pero está muy difícil, como que no hay conductas a lo mejor tan concretas, dañinas, para decir, para que le hagan ver, tienes un problema, o sea, siento que eso es muy difícil. Sí, o sea, las adicciones visibles, pues es más fácil de interpretar que las adicciones invisibles. Exacto, es que no es visible. Y siento que con la marihuana pasa eso, y con la cocaína también, a lo que yo, me ha tocado en el consultorio, o sea, los, me toca mucho que, para empezar, muchas no se enteran que el hombre consume cocaína, porque está, está consumiendo alcohol, y ahí se consume la cocaína, a lo que yo he entendido, no soy experta en este tema, pero. No, sí, es muy común, es muy común. Como que para aguantar más. O para bajar el avión. Exacto. Algo que como que para durar, lo que es lo que me han hablado, es lo que siempre escucho, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente no sabe que consume cocaína. Alcohol, sí, o sea, el alcohol es muy, lo hueles, lo hueles, lo ves, o sea, es muy observable, pero la cocaína no. Y la marihuana, como sí se huele, como sí se ven ciertas cosas, digo, no soy experta, a lo mejor me estoy equivocando. No, no, no. Pero lo que yo observo. Sí, claro que sí. Es que la marihuana también les es muy difícil, como decir, o sea, como que no hay una conducta que, ay, es que te pusiste agresivo, ay, es que hiciste, entonces ellos dicen mucho, pues es que no pasa nada. Sí, sobre todo porque. ¿En qué nos afecta? ¿Por qué te enojas? Y todos dicen, es mejor a que tome alcohol. Sí, sobre todo porque el consumo de la marihuana, pues regularmente relaja el sistema nervioso central y, pues, entre comillas, pues no es problemático, pero ahí entraríamos en otro tema porque hay de todo. Sí, pero lo que yo sí he observado es que los que ya tienen mucho tiempo de consumo, luego se empiezan a volver muy irritables, no sé, ves que, como te digo, no soy experta, pero lo observo de primera mano. La ansiedad les va a pegar igual. Claro, entonces, cuando ya llegan a ese nivel, lo que yo he observado, o sea, en niveles bajos es así como que difícil, o sea, causa conflicto porque todas las mujeres no quieren decir mi esposo consume marihuana, o sea, no les gusta. No, no. Ahora, hay muchas parejas jóvenes que consumen juntos ahorita, novios, que es que su trabajo y el mío están muy relacionados, ¿sí o no? Entonces, muchos, que yo me sorprendo de que no, mi novia y yo, o sea, nos encanta fumar juntos, o sea, no, entonces, pues bueno. Pero cuando llegan a ciertos niveles ya empiezan los estados de ánimo de esa persona que consume marihuana, luego ya son muy irritables, muy, o sea, ya se empieza a dar una dinámica ahí más, este... ¿Tóxica? Sí, tóxica. Qué tremendo, ¿no? Y este tema yo creo que pudiera, de tantas historias y de tantas caras, lados, que se pudiera tratar y de hablar, ¿no? Lo claro está que creo que las, sobre todo la exposición de redes sociales, ha manifestado nuevas conductas adictivas que antes a lo mejor no veíamos, ¿no? Yo me acuerdo que antes era, oye, en los jóvenes, ¿no? Ponte abusado, ¿quién va a la escuela a vender droga? ¿Quién está por fuera de la escuela? Y ahora es, ponte abusado, ¿quién está en el grupo de WhatsApp, no? Porque ahí es donde se hace la tetra, la venta y todo eso, ¿no? Y bueno, son nuevas cosas. Claro. Por último, Clau, ¿qué características, y digo, esta pregunta tal vez no tiene nada que ver con el tema de las adicciones en las relaciones, pero es algo que yo dije, pues voy a tener una psicóloga. Como Clau, le quiero preguntar, ¿no? ¿Cuáles características tú crees que ofrece una relación sana? Una relación de pareja sana. Dices, ah, regularmente las relaciones funcionales que están caminando tienen estas características. Para que se dé una... Las relaciones más sanas se dan entre dos adultos. Para empezar, para empezar. Y hay gente de 50 que no es adulto. Y hay gente de 25 que es muy adulto. ¿Te refieres a que alcanzan un nivel de madurez? Sí. Que están listos para adquirir un compromiso. No tanto el compromiso, ¿eh? Fíjate que no siento que sea tanto el compromiso, sino la capacidad de sobrellevar la relación con todo lo que implica. Se tiene que ser adulto. La mayoría de los conflictos de pareja se presentan porque se hace presente el niño. De alguno de los dos o de los dos. Hay parejas que son dos niños eternamente. Agarrados del chongo. Así. Un juego de poder, pero de niños. Oye, Claudia, pero eso nos pasa a veces a todos, ¿no? Yo a veces que le digo a mi esposa, no sé, hace poco me acuerdo que fui, le digo, ya sabes qué, perdóname, porque la verdad traía una actitud de adolescente. O sea, literalmente yo me vi, pues, ¿no? Era un chamaco, pues, ¿no? Y perdóname, o sea, ya, ya me pasaron mis 20 minutos de adolescente. O sea, ya, 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 ¿no? Te ofrezco una disculpa por esa actitud, ¿no? Sí. Pero hay gente que se queda ahí, dices, ¿no? Sí, pero sería bueno, o sea, al menos con eso, qué padrísimo sería si somos capaces de darnos cuenta de cuando se hace presente nuestro niño. Qué padre. Ya, o sea, ya deja tú que nunca se presente. Al menos que nos demos cuenta que se presenta, como tú te diste cuenta, eso sería un gran paso. Y otra cosa es que cuando se presenta el de la pareja, no engancharnos. Ah, ok. Está cañón. O sea, en realidad, o sea, yo he tenido parejas, este, me refiero porque con las parejas yo me tienen que dar muchos ejemplos. O sea, a mí me tienes que decir por qué, dime por qué se pelearon. Y puede ser desde, vamos a comer ensalada. Entonces uno, se sirve la ensalada, es el ejemplo real. Y la otra persona no, no acercó el plato de la ensalada y al servirse ensalada tiraba ensalada. Entonces le dice el otro, acerca el plato. No, así me la quiero servir yo. O sea, digo, te puedo dar ejemplos míos, ¿me entiendes? O sea, no, es que acércalo. Y se pelearon. Es que a mí, así me gustan. Y de ahí es, es que toda la vida eres bien cerrada. Es que tú me quieres mandar. Es que a ti qué, no, pero es que tú desde que veníamos en el carro, tarararara. Eso es niños. Exacto. O sea, es querer cambiar al otro. Querer cambiar la forma de hacerlo del otro. O sea, es que en realidad en lo más pequeñito se, se, es cuando más nos desgastan, se desgastan mucho las parejas. Y, y todo, eh, todas las relaciones interpersonales. Porque a lo mejor también me, me engancho con mi mamá por cosas similares. Me engancho con alguien del trabajo por cosas similares. Me engancho con la amiga, con la, o sea, es, 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 son niños. Entonces, una de las características que tú ves en, en las relaciones funcionales o que van, eh, trascendiendo o caminando es, que tienen un comportamiento adulto. ¿No tratan de cambiar al otro? No tratar de cambiar al otro. Una característica súper importante. Bueno, en el no tratar de cambiar al otro, si me voy un poquito más profundo. Cada vez que le estoy diciendo al otro, es que lo tienes que hacer de esta manera, es que qué mal que no hiciste esto, es que tú deberías, no sé qué. Es que, o sea, lo estás tratando de educar. Y el otro ya está educado. Uy, nos pasa mucho. A mí me pasa mucho eso, ¿no? O sea, en el rol del día al día con mi pareja, yo creo que ella también la ha pasado conmigo. Pasa mucho eso, ¿no? Y una cosa súper importante, una característica muy importante de las mejores parejas, yo creo que sería, digo, sin caer en lo más trillado, pero siento que es algo que se menciona poco, es el guardar silencio. Es el autocontrol, la tolerancia a la frustración. Las parejas que se mientan la madre, groserías, o sea, pues es que así soy yo, es que así soy yo, y me llevó al Walmart, y entonces me bajé, y no me dejaron entrar porque la niña no traía cubrebocas, y entonces no me contestaba el teléfono, es un caso real también, ¿no? Este, y por eso le digo, oye, este, bla, ofensas, ofensas, y entonces el otro también contesta ofensas, este, vete a la no sé qué, este, le recuerdan a su mamá y todo, y sí, o sea, es muy frustrante que te estoy marcando y no me contestes cuando me urge. Es muy frustrante, pero esto, o sea, el que tengas la capacidad de tragarte, de autocontrolarte, y no desbordar lo que sí, etcétera, porque es muy dañino que le digas malas palabras a tu pareja, no hay ningún libro que diga, dile malas palabras para que te haga caso. O sea, las discusiones ya son pesadas cuando te dicen, ay, ya vas a empezar, con ese, ay, ya, ahora sí te dicen, ay, como chingas, le metiste el triple. O sea, la pura torcida de ojos, o sea, el puro lenguaje corporal ya mete presión, o sea, ya es difícil de manejar que si le dije algo y no volteó, que si el gracias me lo contestó de mala gana, que si, o sea, no, métele malas palabras a eso. O sea, entonces, antes, por la educación, por la cultura, la mujer casi no decía malas palabras, había más esta onda de, como una línea. Y eso se ha perdido, porque ahora los jóvenes se relacionan así hasta en buena onda, pues, o sea, en buena onda se dicen unas palabrotas, entonces, si hay una discusión, también se las dicen. Claro. Y no, y digo, no nomás las malas palabras, a veces el que el otro incluso nos, nos diga algo que nos duele, o sea, no, no nomás yo decirle al otro, ¿qué pasa cuando mi pareja medio que se burla de mí? O es sarcástico. Claro. Siempre le tengo que decir, ¿por qué me estás diciendo eso? Y no sé qué, naná, 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 muchas veces, ¿me puede hacer un comentario sarcástico? y no decir nada a lo mejor después de tres un día le digo oye quiero hablar contigo es que siento que van tres veces que me dices esto y esto y esto ah no pero me dice el comentario y por qué me dices eso y no sé qué ah claro y entonces ya se enganchan y empieza y empieza ahí están los niños y tenemos que entender que la pareja siempre nos va a dar va a haber un porcentaje de cosas que no nos dé ninguna pareja nos va a dar el 100% de todo lo que quisiéramos claro entonces todas nuestras parejas hay que asumir que en el día va a haber un porcentaje de decepción o de frustración o de cansancio o de un comentario que no me gustó o de que me cayó medio mal o que me dio flojera va a haber un porcentaje o sea asume que hay un porcentaje y no en todo eso hay que decirle no me lo hagas y esto y no me dijiste esto y por qué me dices así y que no sé qué mucho pues no decir nada no pelear todas las batallas no en la biblia hay una frase que dice hay que pelear la buena batalla terminar la carrera y guardar la fe pero esa parte hay que pelear la buena batalla pues la buena batalla tal vez batallas que valga la pena pelear o sea si mi pareja me dice les voy a decir una real una mía es que eres bien terca es que eres bien cerrada Claudia yo les digo esta te la voy a dejar en tu podcast yo si les digo la técnica del del se me fue la palabra del chompiras del chompiras el chompiras para el que no conozca el chompiras este era muy tonto y siempre andaba con el botija entonces el botija era el disque inteligente de la pareja que son unos personajes de chespirito entonces este pues en un programa de risa entonces el chompiras siempre la regaba o sea siempre hacía algo en lo que se equivocaba este etc entonces el botija le decía ay chompiras eres un imbécil y el chompiras volteaba y le decía que soy un que un imbécil ah si entonces con la pareja yo les digo esa literal es mía esa esa la tengo que registrar patentada ajá este porque en verdad que tiene que tu pareja te diga eres bien imputual eres bien terca bien cerrada claudia es que eres bien cerrada es que nunca aceptas lo tuyo pues la neta si o sea porque lo tengo que convencer porque lo tengo que convencer de que no soy eso de que no soy imputual de que si soy ordenada o sea hay veces es que eres bien desordenada no se a alguien le pueden decir eres bien desordenada no lo tienen que convencer de que no es ordenada o no has hecho nada en toda la tarde porque lo tengo que convencer de que si es que si es cierto o sea pensándolo bien si si yo dijera o sea cuando me no nos gusta no me gusta tener la culpa no me gusta ser el culpable oye dejaste abierto el refrigerador y se perdió no espérate no me acuerdo a lo mejor no fui yo o sea no me gusta tener la culpa no pero y en ese afán de demostrar que no fui responsable pues te desgastas y tratas de debatir pero ¿qué te va a pasar si fuiste responsable? pero si lo aceptas se acabó el problema pues no pues sí fui responsable en ese momento pues pasó o si quieres pensar que lo fui adelante no me van a meter a la cárcel porque digas que en realidad no pierdo nada ni me van a dar un millón de dólares por demostrarte que soy puntual los principales gurús espirituales que estoy leyendo ahorita lo que más hablan es de la no defensa en todas las relaciones interpersonales no defenderte y acabo de leer en una foto en Instagram me salió en una frase y lo que viene en libros libros enteros y en libros de pareja y etcétera lo resume perfecto y ahorita cada vez que me pasa eso me lo estoy tratando de meter mucho y trato de tener esa filosofía de vida y entonces dice la foto estoy en una etapa de mi vida en la que sí en la que te la voy a leer literal aquí la tengo súper a la mano dice estoy en una etapa de mi vida donde no malgasto argumentos con personas que no lo merecen si me dices que uno más uno son cinco estás en lo correcto felicitaciones o sea yo ahí le quitaría el personas que no lo merecen porque no es cierto que haya unas que lo merecen y no quitaría ese juicio pero el punto es si me dices que uno más uno son cinco adelante cinco felicitaciones pasa nada y eso si lo aplicas en la pareja puta con quien con quien con quien vale la pena descargar la energía o debatir o sostener diálogos pues habría que elegir o sea no quiere decir que no vayamos a hablar de lo que sentimos claro claro no es que entiendo pero una cosa es hablar lo que siento y otra cosa es querer convencer al otro o querer cambiar al otro son cosas muy diferentes yo te puedo decir es que siento cuando llegas a la una de la mañana yo empiezo a sentir que a lo mejor estás con mujeres me da miedo tengo miedo de perderte curiosamente que ilógico pero si llegas a las once no me pasa lo mismo aunque estés con las mismas personas en el mismo lugar ahí no siento que estás con mujeres que absurdo a lo mejor pero te quiero decir que cuando tú llegas a la una yo ya no puedo dormir al otro día estoy de malas atiendo mal a los niños porque tengo miedo de perderte pero si llegas a las once no siento lo mismo yo no te voy a decir a qué hora llegues solo te digo si llegas a la una siento esto si llegas a las once siento esto tú decide no estoy te prohíbo que llegues a la una porque si vuelves a llegar a la una otra vez llegaste a la una si haces esto siento esto si hicieras esto yo me sentiría así pero tú decide entonces no soy una mamá regañando a un niño exacto exacto y el otro no se me anda escondiendo como adolescente ya me está matando no le voy a contestar porque va a querer que ella me vaya le hablo como adulto también no y y obviamente tiene más a ser un poco más consciente y puede ser que el otro diga me vale madre puede ser voy a seguir llegando a la una o a las dos entonces ahí ya tengo que tomar una decisión yo en qué voy a hacer con esto que el otro no me quiere dar como adulto puedo decidir qué hago pero no puedo controlar al otro puedo controlar cómo me siento puedo trabajar cómo me siento qué interesante pero es el día a día ¿no? o sea qué padre es poder escuchar y hace poco leí algo que me gustó que dice que los las buenas creencias no se albergan en la cabeza por automático sino que nos las tienen que estar recordando 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 entonces escucharte es como muchas cosas que uno dice no pues sí yo sé ya sé ya sé pero lo comunicas y es otra vez como que lo sé pero lo estoy haciendo lo sé pero lo practico entonces qué grato es escuchar y aunque hicimos una pequeña ensalada de diferentes temas creo que en cada uno se puede rescatar cosas importantes de lo que has sobre todo tú obviamente ¿verdad? que tú viniste a compartirnos un poco de tus experiencias personales y profesionales el cual te agradezco mucho creo que de todo lo que se platicó pudimos yo hice algunos apuntes ¿no? y ya vi algunos títulos ahí que creo que que van a funcionar sobre todo la técnica del chompiras esa la técnica del chompiras la técnica del chompiras va a ser un gollo que no me vaya a florinda a mesa porque luego se enoja y te anda cobrando anda todo el mundo anda pelea con televisa y todo ese rollo no vaya a decir que ando que ando agarrando el nombre de su esposo pero es la del chompiras muy sabia es toda una filosofía de vida algo que te gustaría agregar Claudia la relación de pareja es una fuerza sumamente importante porque a través de la pareja se crea la vida es por eso que es un tema que es muy importante en la vida de las personas la atracción sexual el encuentro entre dos personas el amor el desamor las pasiones la compañía del otro el amor bonito tiene que ver con eso entonces es un tema súper importante y sobre todo porque son las parejas las que impactan a las nuevas generaciones entonces todos la primera relación de pareja que vivimos fue la de nuestros padres fue la primera relación de pareja que nos que tuvo un impacto en nosotros el encuentro entre nuestros padres somos producto de 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 la relación entre ellos de ese encuentro entre ellos de ese momento en que nos concibieron entonces pues me fascina el tema me encanta trabajar con parejas un gran reto para mí para pues yo creo que para todos creo que no se acaba no creo que haya alguien que diga ya ya me llevo bien con mi pareja ya por siempre nos llevamos bien porque siempre está cambiando la relación de pareja una cosa es ser pareja con hijos pequeños otra cosa es ser pareja con adolescentes otra cosa está siempre evolucionando entonces cuando ya le agarraste la onda a algo viene un cambio o mi pareja cambia de repente resulta que se hizo vegano o de repente yo me obsesioné con la iglesia o de repente él se hizo hace ejercicio y nunca había hecho y eso nos cambia la dinámica o sea siempre está cambiando o el hijo le pasa algo o uno de los dos enferma o sea siempre está cambiando entonces siempre hay que volver este a pues agarrar la onda o sea y qué bueno porque qué aburrido sería siempre igual ¿no? yo le pregunté a un amigo mío pastor de Ciudad Juárez estamos en una carne asada y él tiene 40 años de casado entonces le digo pastor muy amigo mío le digo ¿cuál es la clave? le dije de 40 años de matrimonio el trabajo diario me dijo y es eso ¿no? porque pues está cambiando todo siempre nadie tiene una buena pareja porque le pasó los que son una buena pareja le echan ganas la buena pareja no se da solita ay qué padre ellos les pasó no es un gran esfuerzo porque esfuerzo a veces es como te digo guardar silencio eso es un esfuerzo claro mentarle a la madre no es un esfuerzo eso te sale pero guardar silencio o darle al otro cosas bonitas etcétera todo eso es chamba es chamba pues te agradezco mucho te agradezco mucho fíjate que cuando ya para cerrar cuando te invité si bien regularmente trato temas pues muy profundos en esta área ¿no? de las dependencias adictivas bueno parece una parece lo mismo una dependencia adictiva cuando te invité es porque yo sé que hay muchas parejas que que nos van a ver o si hay una no importa que le podamos servir pero qué importante es que la pareja pueda ser motivada a trabajar sus problemas ¿verdad? porque al final de cuentas eso tiene una repercusión en sus hijos y las repercusiones sobre todo emocionales en los hijos muchas veces se convierten en conductas adictivas entonces el tema va muy muy de la mano ¿no? muy muy de la mano no con esto estoy diciendo que las parejas que le echen ganas y que sean muy funcionales nunca van a tener van a tener el riesgo de que sus hijos adolescentes tengan un consumo de drogas no pasa desafortunadamente pasa porque pues es una decisión al final de cuentas y hasta Dios nos ha dado libre albedrío ¿no? pero obviamente que los muchachos que están en hogares donde hay ese trabajo en equipo que es la familia pues obviamente tienen factores de protección que muchas veces se convierten en escudos para resistir esta presión social por drogarse o por tener comportamientos peligrosos pues ¿no? entonces te agradezco mucho este tiempo que hemos estado por acá sí algo muy importante referente a lo que estás diciendo en constelaciones cuando hay una adicción sobre todo en los varones la primera hipótesis siempre más bien dicho o sea la razón principal que nosotros siempre observamos en un adicto es es un problema en el vínculo con el padre con el papá siempre en mi consultorio estoy muy de acuerdo en mi consultorio nunca me ha fallado siempre que alguien por ejemplo que una mamá me dice que su hijo tiene una adicción o que una mujer me dice que su esposo tiene una adicción o que va alguien y me dice que tiene una adicción que no trabajo yo con adictos pero los los canalizo a otra parte siempre lo primero es que el adicto algo pasa algo pasó en el vínculo con su papá y muchas veces el lo que en muchos casos la fractura de ese vínculo si es que está fracturado porque no siempre es que esté fracturado hay diferentes cosas pero mucho influye en la relación de pareja porque muchos hijos el vínculo con papá está fracturado porque mamá estaba enojada con papá a nivel pareja o sea cuando mamá está enojada con papá a nivel pareja los hijos muchos le agarran corajito a papá porque mamá está enojada con papá y es algo muy presente en los adictos que la mamá se puso en medio del vínculo entre el padre y el hijo muchos de los adictos su vínculo con su papá está fracturado porque mamá se puso en medio porque mamá tenía resentimientos en la relación de pareja con ese hombre si si estoy de acuerdo con con el análisis ese es algo muy tremendo y pudiéramos hablar de muchos factores pero muchos factores pero claro pero esa ausencia yo no me atrevería bueno si lo voy a decir porque lo pienso más no significa más no estoy seguro de que sea una verdad pero voy a decir en todo hay excepciones si 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 pero nomás déjame decir esto que pienso te voy te digo es lo que pienso más no más no sé si es la verdad o no pero eso es lo que yo pienso claro y se lo hemos platicado mi esposa y yo la figura del hombre en la formación de los hijos no estoy demeritando en lo más mínimo la figura de la de la mujer no creo que cada quien tiene un rol claro pero la seguridad la visión el liderazgo del hombre en el desarrollo de los hijos yo lo veo porque tengo una niña de cuatro años pues no se me hace muy pero muy trascendente en 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 y no quiero decir que es más importante o no pero así lo voy a decir se me hace sumamente trascendente si no está el papá hay un descuadre no o sea ahí es lo que lo que vemos no si que tremendo y que responsabilidad tan grande luego hablamos de los roles luego hablamos de los roles que responsabilidad tan grande claro que sí la diferencia de los roles de papá y mamá es un súper tema pues muchas gracias Claudia Acevedo síguenla en sus redes sociales en instagram facebook que otra red utilizas no más facebook con eso no más ahí la pueden seguir búsquenla da terapias virtuales presenciales si están en la ciudad de Hermosillo Sonora yo soy Tato Valderrama y me dio mucho gusto ojalá que hayan disfrutado de este hermoso podcast aquí vamos a estar hasta que la prevención sea una materia escolar muchas gracias